O sea, sigue pasando y ahora más, de hecho Siempre quería comentar Claro, es que Pero porque Tú concretamente Llevas aquí tanto tiempo y desde tan joven Continuará en el próximo capítulo No Demon Ha visto nacer A Naivod Qué distinto Una mala noche, ¿verdad? Fue hacia el interior Subió en ferry por el río Charles Yo también necesito pasaje Por supuesto Cuando tú quieras Ha visto tanto Espérate Ha visto tantos anuncios O sea, le han salto a tantos anuncios Que ya no salen anuncios O sea, ha visto Ha visto tantos anuncios Que ya no le salen anuncios ¿Me estás diciendo en serio eso? Um Ha visto tantos anuncios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se dejarían esto? ¿Loles? Ya, pues eso sí que claro Hemos esperado tu regreso mucho tiempo Has hecho lo que te pedimos Y has tenido éxito No, he fracasado Los míos se han ido Expulsados por los que creí que los protegerían Es un intercambio Un sacrificio Y no es inútil Porque lo has encontrado ¿Esto? Ahora debes esconderlo Donde a nadie se le ocurra buscar Y con el tiempo Algún día Lo que una vez fue Volverá A ser No lo entiendo Ni hace falta Solo haz lo que pedimos Después Podrás hacer lo que desees ¿Y qué pasa con mi pueblo? Tú has salvado este lugar Como se proponía tu pueblo Y eso es lo más importante No es suficiente Nunca será suficiente Luchas por alcanzar lo que no existe Y sin embargo Has cambiado las cosas Y volverás a hacerlo Esconde el amuleto Donde nadie más pueda encontrarlo Conhor es alto ¿Ves? En fin de semana, ¿te preguntan esta? ¿Esto es que tu nos gusta acercando? ¿Es cierto? Que te guste. ¿Por qué? ¿Puedes sumar el dinero? Cuidado, te gusta, ¿es cierto? A ver ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? Espérate, ¿se habéis metido en algo chungo y yo viendo simplemente esto? Sé dónde está la llave. Pues vamos. Ok, Demon, no te preocupes. Bueno, no me escucha. ¿Por qué tiene la mano ensangrentada? Venga, veamos lo que hay dentro. No, aún no. Hay que darle más energía a este sitio. Encuentra los pedestales que faltan y conecta las fuentes. En eso estoy. Vale, ahí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Y si, a ver, como tal es 18,6. Se aproximaba un nuevo mundo. Uno frío y oscuro. ¿Qué nos consumiría? Pues éramos de carne y la carne es frágil. Aunque los trajes y escudos quizá dieran comodidad, tales adornos no bastarían para salvarnos a todos. Así que quisimos cambiar lo que éramos. De esa forma podríamos prosperar en un mundo envenenado. Fue Aida quien se prestó voluntario para ver si era posible. Aida. Mi marido. Mi amor. Al final lo cambió. Lo estropeó. Se convirtió en prisionero de las máquinas. El cuerpo pudo sobrevivir. Pero su mente se volvió muy quebradiza. Me suplicó que lo liberase. Durante días. Semanas. Meses. Le supliqué que nos diera tiempo para encontrar otro camino. Pero no lo había. No para él. No para nosotros. Ah, también te voy a decir. Apuñalalo en un sitio más letal. Porque pinchándole el pecho. Pues a menos que deje con algo bueno. Posiblemente lo tenga sufriendo un buen rato. Mucho no lo querías. La axilaba. Por ahí más o menos. ¿Qué es la conciencia más que una serie de impulsos eléctricos? Y el cuerpo es el recipiente de esas chismas. Pero es débil. Con el tiempo se deshace y pasa a ser mero polvo. Entonces nos preguntamos. ¿Y si pudiera ser sustituido? Por algo más fuerte. Algo mejor. Forjamos un nuevo recipiente. Uno que resistiera. Vimos que era fácil entrar. Pero para salir. Para salir era necesario algo más. Algo malo. Y así esto también fue abandonado. Pero yo me pregunté. Si hicieron bien al rechazarlo. Yo es que no me acuerdo cual tengo, en verdad. Sé que es la de seis mil algo. No. 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 Vale, ¿es aquí? Sí Suele pasar ¿Qué pasa? Ah, sí. He estado revolviendo un poco. ¿Sabías que aquí abajo hay máquinas que producen... bueno, maná? ¿Maná de mago o maná del bíblico? ¿Tú qué crees? ¿Bíblico, por supuesto? Los griegos lo llamaban ambrosía. Los indios, amrita o soma. Muchas culturas del mundo hablan de un alimento de los dioses, aunque... Su sabor no es nada divino. ¿Te has comido lo que salió de una máquina de hace 75.000 años? ¿Y en el caso de que faltase una? ¿Dónde? La derecha. Esa de ahí que acabo de subir. Pues simplemente que estaba el tío y es por eso. Izquierda. ¡Ah! A ver. Esa está. Esa está. ¡Esa! A ver, yo juraría que esa ya la tengo, pero... Es que no está la tipa por ningún lado, ¿no? O tú... Aprovecha ahora. ¡Aprovecha ahora! ¡Aprovecha ahora! No. Pues no. Algo falta. Ah, vale. Solamente tenía que acercarme. Ah, pues sí, solo faltaba eso. Ah, pues sí, solo faltaba eso. Creo que es español. Creo que es español. Pero me siguen varios españoles. La hora de la verdad. No, care. No. 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 ¿Ves por qué me sonaba lo de catalán? ¿Ves por qué me sonaba lo de catalán? Una chispa para salvar el mundo. Espera, no toques el pedestal. ¿Minerva? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Te fuiste? ¿Destruiste el artefacto? ¿Creías que solamente había uno? ¿Qué demonios está pasando aquí? No debes liberarla. ¿Liberarla? Uno vive en estas paredes, esperando a ser liberada. Os lo explicaré. Mientras intentábamos salvar el mundo, ella en cambio buscaba conquistarlo. Usó nuestras máquinas para poner en marcha su plan. Adivinación mediante números. La existencia sigue un patrón. Comprender los cálculos es dominar el tiempo. Ese era mi objetivo. Y así construí el ojo para ayudarnos. Pero ella lo utilizó para sus propios fines. Cuando descubrimos su traición, le pusimos fin. Y nos...